Hay muchos rumores, los cuales la gente cuenta. ¿Alguna vez has escuchado una realidad? ¿Has escuchado un mito o realidades? ¿Has escuchado ruidos que alguien te persigue? ¿O has escuchado alguien que se encuentra atras de ti? Te aseguro has escuchado mitos y leímas. Y si no, ¿o quieres conocer más? Mi nombre es Luis Medina y conocerás mitos y leyendas conmigo. En un próximo episodio conoceremos todos los mitos y leyendas en todo. Acompáñame si te interesa. Recuerda, mi nombre es Luis Medina y te veo en la siguiente.